¡Hola, despistas! En este vídeo os vamos a enseñar el despiece del motor T5 que estamos restaurando. Primera cosa que os voy a enseñar, de aquí se aprecia muy bien, muy bien, es que este motor ha perdido mucho, mucho aceite del de este retén, que acabamos de desmontarlo y está desgastado y duro. Como podemos ver, aquí ha salido mucha gasolina, hasta está limpio. Luego ésta se ha ido depositando en esta parte del cárter y con todo el polvo y la suciedad se ha ido acumulando. Entonces, acordaros que cuando vemos en esta zona sucio con mucho aceite, verificar el buen estado de este retén. Y luego, si nos vamos en el cárter interior, aquí podemos notar más cositas. El retén que tragaba aceite desde la caja de cambios, entonces desde aquí, luego de esta parte, y lo traga desde la caja de cambios, el responsable es esto. No tiene mucho desgaste, me lo imaginaba mucho más desgastado, hemos desmontado varios con mucho más desgaste, pero probablemente al estar muy endurecido por los kilómetros, los varios ciclos que ha tenido de caliente y frío, ya dejaba pasar el aceite adentro del cárter donde hay cigüeñal y también la gasolina adentro del cárter. ¿Por qué? Podemos notar que el cárter en esta zona, aquí, parece como lavado. Esto, normalmente el cárter por dentro, es uniformemente colorado del color del aceite. Este cárter en esta zona, que es la zona que comunica con esta parte, está como limpio, como lavado. Y esto, también hemos notado que al quitarle el aceite al motor, en la última fase, cuando sale el aceite, nos ha salido también un poco de gasolina. También el aceite no estaba, había restos adentro de gasolina. Entonces, luego podemos observar también que el motor, por la parte de la tapa del embrague, ha tenido muchas pérdidas. Y esto es debido a este respiradero y también a la junta que tiene la tapa. Ojo con una cosa, aquí estoy notando un detalle. Este respiradero, como vemos, de esta parte un poco menos, pero aquí está totalmente tapado. ¿Qué pasa cuando el respiradero del motor está totalmente tapado? En el momento que se crea una sobrepresión adentro del cárter, aquí el motor no tiene la posibilidad que los gases salgan afuera, y entonces, ¿dónde va a empujar? En los retenes. Ha habido motores que los retenes se han roto totalmente, porque el respiradero se le ha hecho la modifica con el tubito, el tubito se ha doblado, se ha tapado y se rompen los retenes. Entonces, este elemento es muy, muy importante mantenerlo limpio. Luego, más cosas que hemos notado también, ahora os voy a enseñar, por ejemplo, el cilindro. El cilindro se ve que ha trabajado con mucho aceite. Ha tragado mucho aceite este motor. Os voy a enseñar también el pistón. Con respecto al pistón, la cosa que podemos ver es que se ha hecho todo totalmente negro de esta parte. Aquí un poco menos, porque aquí hay el paso de los gases y se ha limpiado un poco más. Pero de este lado está totalmente negro. Y esto es debido porque los segmentos se han gastado, dejan pasar los gases y esto se va a hacer de este color. También se sobrecalienta. En este caso, no ha gripado porque aluminio, con aluminio del cilindro Gilardoni, que es de una calidad excelente, no ha pasado nada. Si esto era aluminio con acero, el cilindro de hierro de toda la vida, esto no hubiera llegado a los kilómetros que tiene. Más cositas. La caja, bueno, la caja del carburador. Vemos que, bueno, habrá que hacerle más mantenimiento a este motor y tenerlo más limpio. El cigüeñal está en buen estado. La cosa que podemos notar es toda esta carbonilla, este aceite quemado. Luego, la caja de cambios no tiene excesivamente desgaste, pero le vamos a sustituir esta arandela para que tenga la holgura que nos dice el manual Piaggio en el momento de la instalación. También vamos a revisar el piñón elástico porque tiene pinta que nunca se ha restaurado. Y como últimas piezas, bueno, el volante está en muy buenas condiciones, y con esa parte que está un poco sucia, el estator vemos, con el estator vemos los signos del envejecimiento, porque vemos que los cables ya aquí están duros y se está rompiendo el aislamiento. Ahora vamos a limpiar todas las piezas, a revisar el piñón elástico, caja de cambios, el embrague, sustituir los rodamientos, los retenes, y os vamos a enseñar paso a paso la evolución de este motor. Chao.